Hoy te quiero compartir un pequeño mensaje que lleva como título Dios nos ayuda en las aflicciones. Dios es quien puede ayudarnos a superar muchas de las aflicciones de nuestras vidas. Te invito a buscar en Isaías 41.10 Isaías 41.10 dice No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra se le dio al pueblo de Israel que pasó por muchas pruebas. Si nosotros hemos leído un poco sobre la historia de Israel, podemos entender que fue Dios quien libró a Israel de muchas de las aflicciones. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo que sufrió mucho por haberse desviado de Dios, por no haber obedecido a Dios, por haberse rebelado contra Dios. Ellos sufrieron bastante, fueron esclavizados por los egipcios y eran maltratados al punto de que llegaron a ser esclavizados. Hoy en día esta palabra puedes recibirla para tu vida porque es Dios también quien te puede librar de las aflicciones. Es Dios quien te puede ayudar a superar las aflicciones. Como leímos en el versículo de Isaías 41.10 que dice Que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Dice ¿Qué significa la palabra desmayar? En la Biblia la palabra desmayar significa Perder el valor, las fuerzas o el ánimo. Entonces quiere decir que no perdamos el valor, las fuerzas o el ánimo porque Dios está con nosotros. Dios es quien nos va a ayudar, Dios nos va a dar las fuerzas, Dios nos va a animar a seguir adelante. Dice La palabra ayudar es auxiliar, socorrer, Dios es quien nos puede auxiliar, quien nos puede socorrer, quien nos puede rescatar con su ayuda. Pero tenemos que pedirle también, tenemos que obedecerle y buscarle y someternos a su palabra. También dice Siempre te sustentaré, Dios sustenta a todos por igual. Dice la palabra que Dios es quien hace llover, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios es quien provee, quien da alimentos, salud, vida, etc. Dios es el creador de todo lo que existe. Entonces Dios es quien nos da todo lo que podemos ver y lo que podemos tener. Porque si Dios no quisiera, el mundo no existiría. Si Dios no hiciera llover, sequía habría y muchos de nosotros pereceríamos. Pero Dios en su infinita misericordia y amor nos sigue regalando muchas de las bendiciones que podemos ver y tener. Dios quiere ayudarnos. Hoy vamos a ver tres puntos de cómo Dios nos ayuda en medio de las aficiones. Nos ayuda a través de nuestra fe. En Hebreos 11.1 nos dice qué es la fe. Hebreos 11.1 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? La certeza es la seguridad que tenemos sobre algo. Aquí en la Biblia es la seguridad de que Dios nos va a ayudar sin dudar. No debemos tener ni un poco de duda en nuestros corazones de que Dios nos va a ayudar. Gracias. 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 Gracias.